Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez no una noticia, sino más bien este video de apoyo a el piloto inglés, el joven piloto inglés George Russell porque como sabemos George Russell está reemplazando a Lewis Hamilton para el gran premio SACI que se va a disputar este domingo, precisamente lo estoy apoyando a él para que obtenga su primer punto y por sobre todo su primera victoria en la Fórmula 1, que dé lo mejor para su compatriota Lewis Hamilton, que como todos sabemos ha dado positivo a COVID-19 y no va a poder disputar este próximo gran premio SACI y espero que para el gran premio de Abu Dhabi esté de vuelta Hamilton así que espero que Hamilton esté de vuelta para el gran premio de Abu Dhabi que va a ser la próxima semana y que será la última de esta muy especial y atípica temporada 2020 de Fórmula 1 que ha tenido ya de todo y que bueno y además yo espero que Hamilton en ese momento para el gran premio Abu Dhabi obtenga su victoria número 96 y ahora voy a apoyar a George Russell, el número 63 de la Fórmula 1 con el que espero que obtenga su primer triunfo la Fórmula 1 y espero que si es que Hamilton no renueva de poder verlo ascendido al equipo Mercedes para la siguiente temporada aunque yo ya sé que él ya tiene contrato con Williams para el año que viene pero veamos con el tiempo que es lo que pasa y veamos si George Russell obtenga su primera victoria para este gran premio SACI y le deseo también una pronta recuperación a Lewis Hamilton esperando que Hamilton renueve después del gran premio de Abu Dhabi con la escudería de la estrella así que fuerzas a LH44 y buena suerte a GR63 y bueno y ahora con esto cierro este vídeo adiós Camifora, chao a ver